Bienvenidos a esta nueva píldora sobre cultura financiera. En esta ocasión te explicaremos por qué organizar tu patrimonio según tus necesidades simplificará el camino hacia la consecución de tus metas financieras. La pirámide del ahorro es nuestra guía y a continuación desglosaremos sus cinco niveles, empezando desde la base hasta su punto más alto. ¡Comenzamos! Empezamos en la base. Aquí se trata de establecer un colchón para imprevistos, una cantidad de dinero que reservarás y utilizarás solamente en caso de que ocurra cualquier emergencia o evento inesperado. Este colchón te proporciona tranquilidad y seguridad para afrontar situaciones inesperadas. Avanzamos protegiendo lo que más valoramos, los seguros de vida y salud, entre otros, entran en juego aquí. Asegurarte de tener la cobertura adecuada es esencial para evitar problemas financieros imprevistos. Subimos otro escalón y llegamos a los proyectos personales como la educación o la adquisición de una segunda residencia. Separa una cantidad previamente establecida de forma sistemática y reserva este dinero para cuando lo necesites. Llegamos a la jubilación. Invertir en planes de jubilación asegura que mantengamos nuestra calidad de vida en el retiro. Recuerda que cuanto antes comiences mejor, así te podrás beneficiar del poder del interés compuesto. Una vez establecidas las bases, es el momento de invertir. Una inversión adecuada a tu perfil de riesgo en un producto como, por ejemplo, un fondo de inversión, te proporcionará rendimientos interesantes a largo plazo. En resumen, la pirámide del ahorro simplifica la organización de tu patrimonio según tus necesidades financieras. Desde la estabilidad hasta la inversión, cada nivel es esencial. Ten en cuenta que es clave contar con una planificación adecuada y asesoramiento experto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.